efemérides 17 de marzo canal 2 en 1840 nace josé gabriel brochero el cura gaucho en 1903 se funda el racing club en 1919 nace el cantante nat king cole en 1920 nace la notable escritora olga orozco en 1934 inicia su actividad la sociedad argentina de conciertos en 1938 nace rudolf nuyeriev bailarín y coreógrafo ruso en 1944 nace danny de vito en 1951 nace el actor carl russell en 1964 muere lino eneas pilimbergo en 1969 golda meyer es designada primer ministro de israel en 1983 fallece el pintor escenógrafo horacio bottler en 1922 atentado a la embajada de israel en buenos aires en el 2003 el músico argentino charly garcía es galardonado con el premio gardel de oro se conmemora el día de san patricio efemérides 17 de marzo canal 2